Listo, a ver chicos, continuando entonces con la resolución del ejercicio, lo vamos a hacer en este documento de Word Vamos a poner de una vez los datos Nos dice, dos fuerzas, como les había dicho, dos fuerzas que están yendo verticalmente hacia abajo y una que ya la hemos descompuesto Rectangularmente, que nos resultó 3 N de forma vertical Entonces, primero vamos a agarrar las fuerzas que están a su punto límite con las distancias Por ejemplo, tenemos la fuerza F, la distancia que abarca del punto de gravedad, que diga punto de giro Al punto de, esta fuerza se aplica de cuánto es? 3 metros ¿Por qué? Porque está llegando hasta este punto de la barra Y la distancia que hay de este punto de la aplicación de la fuerza hacia el centro de giro, cuánto es? 3 Entonces, vamos a aplicar el momento de la fuerza hasta este punto nomás Y vamos a desarrollar, sería, recordemos que está yendo en sentido horario, es negativo Menos F por la distancia, que en este caso es 3 Ahora, ponemos más, porque recordemos que hay una fuerza vertical, pero hacia arriba Que en este caso sería 3, en este caso está yendo 3 N Ahora, estamos aplicando acá, hasta este punto, 3 N de fuerza verticalmente hacia arriba Ahora, desde este punto, hasta el centro de giro, cuánto es la distancia ahora? 3 más, más 2 metros Entonces tenemos que es 3 más 3 por, multiplicamos 3 más 2 metros 3 más 2 metros Menos Tenemos menos Tenemos menos Tenemos menos Ahora La parte de 2 N Tenemos la parte de 2 N Tenemos la parte de 2 N Ahora que es la última fuerza Que ahora se está yendo al tope de la barra Hacia dirección vertical, hacia abajo Y ahora sí, desde este punto hasta el centro de giro, cuánto es la distancia ahora? 3 más 2 más 2 Entonces tenemos Menos La fuerza Que sería 2 Por 3 más 2 Más 2 Y esto cuánto nos debe dar? 0 Porque nos dice que está en equilibrio Significa que el momento debe ser 0 Entonces tenemos menos 3F Menos 3F Más 3 por 5 3 por 5 Menos 2 por 7 2 por 7 Y esto nos da 0 Tenemos Según Seguimos 3 Menos 3F Más 15 Más 15 Menos 14 Es igual a 0 Restando Nos queda Menos 3F Menos 3F Es igual Restando acá 15 menos 14 1 Pasando acá Menos 1 Se simplifican los signos Quedaría F es igual 1 sobre 3 1 sobre 3 Y recordemos Newton Newton 1 sobre 3 Newton Y ya está Tenemos ahora la fuerza Que se requería Para Que el sistema esté En Equilibrio Requeríamos Requeríamos Toda esta fuerza Para que el sistema Esté En equilibrio Entonces Espero que hayan podido Entender la Clase de hoy Día Y nos vemos En la siguiente Semana Gracias 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 Gracias.